¡Dominio! ¡Nos lanzan una aturdidora! ¡El enemigo va a asegurar Bravo! ¡Vamos a tomar Bravo! ¡Granada aturdidora! ¡Asegurando Alpha! ¡A sucierto! ¡Me han dado! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡Asegurando Charlie! ¡Salfa asegurado! ¡Llevamos la trasera! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Va una granada cegadora! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Enemigo atacado! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Bravo asegurado! ¡Destás de contra! ¡Granada! ¡Estás cambiando caso! ¡Asegurando! ¡Asegurando! ¡Asegurando objetivo! ¡Vamos a tomar Charlie! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Dos objetivos asegurados! ¡Danzo una Semtex! ¡Asegurando! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Asegurando objetivo Charlie! UAV aliado en línea ¡El enemigo va a asegurar al Alpha! ¡Hasta! ¡Hostia puta! ¡Vamos a perder Bravo! UAV hostil en la zona ¡El enemigo va a tomar Alpha! ¡Contacto enemigo! UAV enemigo activo ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡El enemigo va a tomar bravo! ¡La guerra máxima activada! ¡Ataque de mortero aliado en curso! ¡El enemigo va a tomar bravo! ¡Cuidado donde dispara! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Tenido al aliado en posición! ¡Vamos a perder bravo! ¡Bravo! ¡Papete de ayuda a la espera! ¡Ataque de mortero aliado! ¡Marcador recibido! ¡Va a un ataque de mortero! ¡Recibido! ¡Humo azul! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Escanadores enemigos! ¡Y agarracimo lista para despliegue! ¡El enemigo va a asegurar bravo! UAV aliado en línea EA, EA, EA aliado Lleváis media misión completada, a sexo de la misión del número aliado Vamos a tomar charge ¡Me han dado! ¡Lejador ha lanzado! ¡Vamos, carácter! UAV aliado en posición ¡Lejador ha lanzado! ¡Lanzo Centex! ¡Vamos a perder, bravo! ¡Cantando cargador! ¡Lanzo Centex! ¡Dispare a él! ¡No a mí! ¡Le estoy recargando! ¡Va una granada! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado donde disparas! ¡Vamos! 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 ¡Asegurando Bravo! ¡UAV enemigo activo! ¿No ves que soy de tu equipo? ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Asegurando Bravo! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Construamos los objetivos! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Objetivo Bravo comprometido! ¡Recuperando! ¡El asociado ataque de morteros! ¡Vamos a tomar Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando Charlie! ¡El enemigo va a asegurar Alpha! ¡El enemigo ha tomado dos objetivos! ¡Procele! ¡Vamos a tomar Charlie! ¡Vamos a tomar Charlie! ¡Vamos a tomar Charlie! ¡Va una granada cegadora! ¡UAV aliado en línea! ¡Vamos a tomar Bravo! ¡Objetivo Bravo asegurado! ¡Sinco un vuelo de recorrupción! ¡Está sobre la zona! ¡Vamos a perder Bravo! ¡Lanzo ceguando! ¡Ceguando! ¡Asegadora lanzada! ¡El enemigo va a atacar Alpha! ¡El enemigo va a atacar Alpha! ¡Aaúneos! ¡Tiene la zona! ¡Lanzo una Sentex! ¡El enemigo va a asegurar todo! ¡Vamos a atacar! ¡Está asegurando Charlie! ¡Están disparándome! ¡Lanzo Sentex! ¡Dos objetivos asegurados! ¡Tiro una minera! ¡Ataque a ellos! ¡Se están retirando! ¡No os detengáis! ¡Va una granada cegadora! ¡Va batido y eliminado! ¡Vamos a perder Alpha! ¡El enemigo va a atacar Alpha! ¡Vamos a perder Bravo! ¡Lanzo a la cegadora! ¡Victoria asegurada! ¡Buen combate! ¡Vamos a la cegadora!